¿Qué tal gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Fabián Bernal, gracias por estar acá, si son nuevos por favor suscríbanse porque hoy voy a hablar nuevamente de un par de aplicaciones que nos sirven para generar dinero desde cualquier lugar Bueno, hoy ya es el cuarto día, se va a acabar la semana jueves ya les he hablado un poco sobre todas esas aplicaciones para generar ingresos todas las que yo he estado usando desde hace poco para acá y que he visto que realmente funcionan en las que uno puede ganar dinero rápido, fácil y dinero sobre todo real pero yo sé que hay muchísimos temas ahí para todo tipo de gustos, están los juegos para ganar dinero están las aplicaciones que simplemente uno les vende los datos desde casa y uno gana con los brazos cruzados o mientras duerme como Honeygain, están las aplicaciones de escuchar música están las loterías que sí pagan y que funcionan muy bien y que son completamente gratis pero hoy quiero mostrarles un par de aplicaciones que son un poco diferentes estas aplicaciones tienen que ver con mini jobs, mini tasks hay muchas aplicaciones alrededor del mundo de diferentes desarrolladores que se encargan de pagar un poco a personas que quieran aprender a hacer o a trabajar o a hacer cosas muy pero muy sencillas desde cualquier lugar estas aplicaciones funcionan muy fácil, ya se las voy a mostrar pero que es lo importante de esto, hay aplicaciones que no muestran cuánto pagar por hacer unos mini tareas unos jobs, hay otras que sí y estas justamente son eso hasta hace unos días en Be My Eyes había 3, 4 o 5 mini trabajos para desarrollar aquí en Barcelona pero hoy cuando quería tomarlos para hacer por lo menos uno y hacer este video ya no estaban y es que obviamente estos mini jobs se van muy rápido y sobre todo porque esos estaban muy bien pagos cada mini trabajo, mini job, un task de esos por el que pagaban costaba 15 euros y en qué consistía, consistía en ir a visitar un par de tiendas de juegos aquí en Barcelona y había que buscar promoción acerca de Pokémon cartas, posters, un montón de cosas que podrían publicar acerca de este juego no sé si era un juego de videojuego, creo que eran más cartas que cualquier cosa y solo por entrar a la tienda, buscar la promoción de eso, buscar el juego ver dónde estaba ubicado, tomar un par de fotos sobre cómo estaban ubicadas dónde están los posters, pagaban esos 15 euros y había como 5 trabajos, así que si una persona los tomó o varias se hubieran podido conseguir una buena cantidad de ingresos haciendo un trabajo muy simple pero no es la única y no es el único trabajo ni es que publiquen esos trabajos muy poco estas empresas pagan por un montón de cosas otra aplicación que viene desde Reino Unido que también tiene que ver con abejitas también paga por hacer mini trabajos y publicar cosas y hacer cosas en casa ellos están interesados en hacer encuestas y en entender un poco los hábitos que usa cada una de las personas en su casa, en su hogar durante el día así que ellos sacan encuestas o mini trabajitos simplemente como decir qué desayunaste hoy, qué almorzaste hoy, qué vas a comer mañana qué tienes pensado en tu próximo viaje qué tipo de televisor tienes en casa tienes mascota, no tienes mascota y pagan por este tipo de cosas y pagan más o menos un dólar por cada uno de estos mini trabajos si uno quisiera conseguir este tipo de cosas y hacer varios al día pues imagínense la cantidad de dinero que uno se podría conseguir hay otra empresa que se llama Micro Workers que no sé realmente de qué país es pero que tiene un montón de estas que pagan céntimos 10, 15, 20, a veces hasta un dólar pero es que es muy sencillo de realizar a veces le dicen a uno, no sé, entra o busca tal persona en Instagram dale like, comparte o entra a Facebook y busca esta campaña te van a dar un código comercial, publicitario, un código de seguridad entonces tú tendrás que descargar la aplicación a tu teléfono tomar el código, luego ir a la página y decirle ya realicé la promoción y ellos te empezarán a pagar céntimos esos mini trabajos no cuestan nada de tiempo de hacerse hay trabajos que si uno se demora mucho tardará más de, no sé, 30, 40 segundos por hacerlo es que realmente son muy fáciles de hacer así que no habría ningún problema y uno podría realizar muchísimos y ganarse, no sé, un dólar cada minuto si uno se pone serio y se pone a trabajar con este tipo de empresas todos los links a esas páginas y a esas aplicaciones las voy a dejar aquí obviamente en la descripción de este video como siempre para que ustedes puedan entender junto con las otras que ya he explicado y realmente funcionan, funcionan en todo el mundo funcionan con Paypal para cobrarlo por Paypal así que no pierdan el tiempo realmente si están buscando ingresos de algún tipo ingresos pasivos, no tienen trabajo están buscando cómo conseguir ingresos de cualquier tipo este tipo de empresas, de páginas y de aplicaciones van a ser las que les van a salvar la vida por un buen tiempo mientras consiguen cualquier cosa o quién sabe si realmente les terminen de gustar muchísimo y se queden trabajando con ellas el resto de su vida y como ya se está acabando esta semana y estoy haciendo este reto de que no sé, estos youtubers que se publican un video diario con contenido editado y haciendo un montón de cosas como lo hacen porque yo llevo solo esta semana con esas cosas que conocía y me ha parecido que quitaron un montón de tiempo y es complicado no sé cómo lo hacen ellos pero bueno, yo ya, este es el penúltimo video mañana publicaré el último video sobre aplicaciones y páginas web que realmente vale la pena que encuentren, que utilicen para generar esos ingresos pasivos o ingresos extras pero mañana, por ejemplo voy a empezar también junto con la aplicación que voy a mostrarles voy a mostrarles un poco también cómo generar ingresos no por aplicaciones sino con trabajo de verdad cómo uno se puede inventar un trabajo moverse un poco y conseguir dinero real, rápido y de pronto de 100 dólares, 100 euros para arriba si uno se pone las pilas y hace estas cosas bien realmente si uno tiene inventivas y hace las cosas bien si confía en sus cosas y sabe dónde encontrar el dinero es muy fácil de realizar desde mañana voy a hablar de esta aplicación y de este trabajo y si les interesa que siga hablándole de esas aplicaciones como las que ya les he dado para ganar dinero más lotería, más juegos que en verdad funcionen la de Honey Game que uno le vende los datos hay varias de este tipo que simplemente sentados y por conectar varios dispositivos uno gana y gana y gana mucho dinero avísenme para poder hacer más videos de estos en el futuro creo que ya con estos 5 días y estas aplicaciones que estoy dando es suficiente como para que tengan unos buenos ingresos mientras tanto y puedan realizar algún tipo de cosas ahorrar, invertir en nuevos servicios en nuevas cosas que también empezar a hablar de ellas un poco más adelante para que entiendan cómo funcionan estas inversiones desde un dólar, un euro inversiones muy, muy bajas pero que les pueden dar resultados muy grandes y explicarles cómo todo el marketing digital todo esto que hacen miles de personas en Instagram, en Facebook que están intentando vender publicidad y hablar de miles de cosas funcionan y cómo ellos generan ingresos de miles y miles de dólares y euros mensuales porque esto no es inventado y no por eso es que hay muchísima persona hablando de esto en las redes sociales funcionan es más hay aplicaciones ahora que caigo en cuenta que pagan porque uno patrocine empresas en sus redes sociales entonces uno se inscribe con ellos les da acceso a sus redes sociales y según el número de seguidores ellos te dicen oye te puedo pagar 1, 2, 3, 5, 10, 15 dólares por publicar una fotografía en cualquier lugar donde estés una selfie tuya un paisaje o lo que sea pero con una pauta publicitaria que nosotros te damos sobre alguna empresa es muy fácil es muy sencilla pero como les digo ya he hablado un montón de esas aplicaciones vuélvanme a decir si les interesan suscríbanse coméntenme háblenme de las que ustedes creen que sirven para este tipo de cosas pero voy a cambiar un poco el tema la próxima semana ya también publicaré nuevamente sobre restaurantes sobre Barcelona sobre cómo crecer en YouTube cómo sacarle dinero a estas cosas y cómo generar negocios dentro de YouTube de Instagram de Twitter que nos permitan generar ingresos bastante altos para poder vivir solo del marketing digital de las afiliaciones a páginas web del mercado de afiliados del dropshipping de un montón de cosas que realmente vale la pena que todo el mundo se entere de cómo funcionan y cómo se puede hacer dinero muy fácil en redes sociales usando YouTube usando Instagram y todo lo que yo les decía que empezarán a abrirse todas sus cuentas para que en verdad vean cómo es que uno puede crecer en esto generar ingresos sólidos y darse una vida un poco más tranquila más sencilla y quién sabe si renunciar a su trabajo y dedicarse solo a esto de los videos o de las promociones por internet así que muchísimas gracias por ver estos videos por favor denle un gran like suscríbanse compartan busquen la información abajo de todos estos videos y nos vemos mañana con el último video de esta semana y la próxima semana con más ideas más negocios y más cosas para todos chao chau 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 Gracias por ver el video